La violencia de género es un problema de derechos humanos y de salud pública, es una de las formas más cruentas de discriminación hacia la mujer. En el Perú, como en los distintos países de la región, es un reto mejorar que las mujeres diversas víctimas de violencia tengan acceso a la justicia. Por este motivo, en el marco de los 50 años del UNFPA en el Perú, compartimos el trabajo articulado que realiza con el Poder Judicial, promoviendo el fortalecimiento de competencias técnicas de operadores y operadoras de justicia, porque el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos son fundamentales para garantizar atención de calidad a las sobrevivientes. Es importante tener mayores detalles de los avances y retos vinculados a la administración de justicia en materia de violencia de género, por lo que en esta ocasión invitamos a la doctora Elvira Álvarez Olazabal, en su calidad de presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Doctora Álvarez, en su condición de presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, ¿nos podría compartir cuáles son los objetivos de esta instancia? Gracias, Sofía, por esa pregunta que me permite destacar este esfuerzo institucional a través del desarrollo de los cuatro objetivos que tenemos dentro de esta Comisión de Género. La Comisión surge como una respuesta desde la sala plena del Poder Judicial integrada por jueces titulares de esa instancia máxima de la institución para lograr internalizar, porque ese es un trabajo hacia lo que significa la posibilidad de transversalizar el enfoque de género en la institución. Entonces, nuestros objetivos, por ende, tenderán a la capacitación permanente, esto es, actualización y perfeccionamiento, no solamente de juezas y jueces, sino también de todo el personal en el área administrativa, en el área jurisdiccional, para lograr que se interiorice la perspectiva de género. Dos, a la par de esta capacitación, tenemos que formular propuestas que permitan tener documentación certera, como protocolos, guías de trabajo, que puedan dotar de esta capacidad de atención bajo este enfoque de género en cada una de las áreas de la especialidad que atiende la magistratura nacional y, por supuesto, también a lo interno. Es decir, nos referimos a la gerencia de personal, cuando convoco a concursos, para que exista paridad también en los nombramientos o designaciones. Tenemos a nuestro cargo, por ejemplo, el REDAM, que recordarás tú, es el Registro de Deudores Morosos Alimentarios, que pasa cuando dentro de la institución existen casos de morosidad alimentaria. Junto con estos dos primeros objetivos, los otros dos están destinados a la interactuación con las 35 cortes, porque la comisión es nacional, pero a su vez tiene 35 comisiones distritales que reflejan estas pautas de organización, redacción de documentos a lo interno y, por supuesto, una permanente actualización. La idea es transversalizar el enfoque de género como objetivo principal y, por supuesto, lograr que la institución represente hacia la sociedad una respuesta que tenga esa raíz de perspectiva de género en cada una de sus respuestas. Y plantea también una respuesta a la situación de violencia de género que viven las mujeres diversas en el país. En ese marco, ¿cuáles serían los retos, los desafíos que se tienen como comisión actualmente? Yo diría que son desafíos permanentes y a la vez enormes, pero la violencia desatada, ahondada con la crisis sanitaria nos demostró que este desafío, repito, es de orden permanente y nosotros tenemos que buscar estrategias como esta. Esto que para nosotros es el desafío interno, pero a la vez tener también un eje de actuación, porque aisladas las instituciones no lo lograremos de manera eficaz. Es esta interactuación la que seguramente permitirá lograr mucho mayor eficacia y también redundar en el beneficio para toda la sociedad. Uno de los objetivos que comparte el UNFPA con el Poder Judicial es mejorar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, afroperuanas, las mujeres con discapacidad. Y para eso se requiere la operacionalización del enfoque de interseccionalidad, los enfoques de género y derechos humanos en la atención de violencia de género. ¿Cuáles son los retos en este punto? Queremos resaltar con esta respuesta una rotunda capacidad de apoyo desde UNFPA a esta institución en este problema que tenemos del acceso a la justicia que no llega a todas las poblaciones como debería ser, porque es un derecho fundamental. O sea, no es que parte del servicio de justicia deba facilitar, no. El servicio de justicia está obligado a implementar el acceso a la justicia, sobre todo, como tú bien has señalado, en comunidades o poblaciones vulnerables que han tenido históricamente una postergación y que, por supuesto, es parte de la discriminación inveterada en América Latina y en nuestro país en particular. En nuestro país, una de las graves problemáticas es que la violación sexual y en específico en agravio de menores de edad sigue siendo el segundo ilícito con el mayor número de población intramuros en este mundo nuestro del sistema penal. Entonces, tú te pones a pensar que el primer ilícito es delito contra el patrimonio, todas sus formas. Pero el segundo, particularmente con más de 10.000 internos, es violación sexual en agravio de menores de edad. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando decimos acceso a la justicia es la criatura sola no va a poder tramitar una denuncia en forma adecuada y requiere de apoyos. Entonces decimos, primero hay que facilitar que tenga a su alcance un sistema de justicia en los primeros niveles de denuncia. Tanto policía como fiscalía y nosotros como Poder Judicial hemos logrado precisamente que exista en cohesión con las demás instituciones un sistema nacional especializado. Se llama SNEJ por sus siglas, pero como todo, Sofía, hay desafíos enormes en cuanto a presupuesto. Entonces, todo este esfuerzo de acceso a la justicia requiere de personal en comisarías. El MIM tuvo esta brillante idea, por los estudios que se hicieron en su momento, de articular con policía y tú tienes CEMS, Centros de Emergencia Mujer, en comisarías. Esto está demostrado, es un factor que ayuda a prevenir el feminicidio. Entonces, articulando de esta forma las instituciones dentro del SNEJ, lo que vamos a lograr es precisamente garantizar que las víctimas en todo el abanico de los casos de violencia accedan al servicio y que sus denuncias sean respuestas rápidas en 48 o en 24 horas. La víctima no puede esperar porque está atemorizada de que pueda reproducirse un hecho violento en su agravio o de su entorno, sus hijos menores de edad. Entonces, hay necesidad de poner al alcance de todas las personas el acceso a la justicia, no como una entelequia o algo artificial, sino patente. Vienes con una denuncia personal capacitado. Recibe sin estigmatizarte. Porque lo que llega al sistema es la punta del iceberg. Lo que está por debajo de la superficie es esa cifra que nunca vamos a saber cuántos casos más deberían judicializarse. La esperanza entonces es que el acceso a la justicia se convierta en la primera llave que abre el sistema para ellas, también para ellos, porque estamos hablando de comunidad diversa. Hace poco leía una sentencia de un colega en Ancash que precisamente a favor de una persona trans logró dictar medidas de protección de manera inmediata y además lo tradujo al quechua porque esta persona efectivamente en una zona andina de nuestro maravilloso país era quechua hablante pero tuvo la posibilidad de hacer la denuncia que fuera recibida y que efectivamente se le dotara de medidas de protección. Y en ese punto, profundizando sobre el trabajo conjunto del UNFPA y del Poder Judicial, ¿qué es lo que destacaría, además del fortalecimiento de capacidades a operadores y a operadoras de justicia? ¿En qué momento se encuentra? Yo destacaría muchísimo todo lo que ha significado para la Comisión de Género particularmente y estoy hablando del 2017 en adelante, el aporte para dictar protocolos en favor de justicia de paz. Sucede que nosotros como justicia formal efectivamente tenemos órganos especializados tanto de primera como de segunda instancia y la Corte Suprema, pero en la zona andina, en condiciones de vulnerabilidad, quien ejerce autoridad son nuestras juezas y jueces de paz. Entonces, ellos han logrado un fortalecimiento gracias a que UNFPA permitió que efectivamente se establezca un protocolo que ha servido de base para unar esfuerzos, se ha aprobado por el Poder Judicial y nos encontramos ahora en la posibilidad de implementarlo en cada uno de los juzgados de paz de nuestro maravilloso país. Quisiera destacar también la aprobación del protocolo de buenas prácticas para resolver casos de violencia en agravio de personas afrodescendientes, personas indígenas, personas con discapacidad, que han efectivamente condensado como una buena praxis esto que significa la atención de calidad, por eso el nombre. Y esto es importantísimo. Lo que ha logrado UNFPA para nosotros es sumamente relevante porque esperamos que las y los operadores asuman las pautas del protocolo, las interioricen y efectivamente cuando hablamos de uno de estos casos, la respuesta tiene que ser diferenciada. No es lo mismo hablar de la urbe con sus problemáticas, por supuesto, pero que reconozcamos que en las zonas rurales son todavía más profundas porque hablamos de condiciones de pobreza, condiciones de pobreza extrema. Entonces hay una respuesta que debe lograr efectivamente paz social, pero con justicia para las víctimas. Otra de las bondades es que UNFPA ha logrado que podamos realizar en fechas recientes talleres con profesores de alta capacidad que han difundido, perfeccionado, incluso evaluado a personal y para esto utilizamos las redes internas de capacitación exponiendo cada una de las fases de atención del protocolo y también los tipos de atención por grupo o segmento vulnerable. Todo esto que hemos logrado gracias al apoyo de UNFPA para nosotros sigue siendo una pauta de colaboración en la que nos sentimos obligados a renovar nuestros esfuerzos y, por supuesto, tratar de estar alertas a cómo va la necesidad enfocándonos en lo que ahora requerimos más. Si te decía de la población que va en el segundo orden, en el Intramuros del INPE, tienes que trabajar en sensibilización, prevención, cambio de roles, transformación cultural. Creo que UNFPA lo comprende tanto como nosotros. Nos va a costar muchísimo porque una transformación social cuesta, ¿verdad? Se desarrolla en años y a pesar de que hemos afianzado, hemos logrado y hemos avanzado, no por gusto han sido las esferas de la conferencia de Beijing, esto que tanto CEDAO como la Comisión Interamericana Belén do Pará ha afianzado, sino que seguimos frente a un enorme desafío. Mirando hacia adelante, ¿qué posibilidades y oportunidades ve de trabajo conjunto entre el UNFPA y el Poder Judicial? En específico, en lo referido a la política de restitución de derechos a las víctimas de violencia de género, ¿por dónde quizá podría plantearse el trabajo? Habría varias vertientes, pero me centraría en dos, que considero las que podrían dar frutos para la institución, para la sociedad. El SNEJ, que te comentaba hace unos minutos, creería yo que tenemos que seguir extendiéndolo. Entonces, me atrevería a pensar que esa podría ser una de las razones de nuestro trabajo conjunto a futuro. Y la segunda, que tiene que ver precisamente con lo que tú me has preguntado, lograr que las víctimas efectivamente tengan una respuesta, reparaciones integrales, lo que significa también el sistema de alertas. Creería por eso, centrándome en estos dos aspectos, podríamos seguir articulando, buscando que tengamos frutos en favor de afianzar derechos humanos, libertades fundamentales, pero a la vez enfoque de género, interseccionalidad y pacificación social. Es alto el impacto que tiene la violencia de género en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas, por lo que es importante para el UNFPA seguir aportando a la institucionalización de la perspectiva de género en la administración de justicia. La implementación de los protocolos de atención a las mujeres y sobrevivientes de violencia es urgente. Esta debe tener pertinencia cultural, enfoques de género, derechos e interseccionalidad, pues todas y todos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!